Amigos de Órbita Rock, buenas noches, estamos aquí desde Rock al Parque 2015 con Mortuorum. Amigos, bienvenidos a Órbita Rock, es un placer tenerlos, el show que ustedes hacen es magnífico, la vestimenta, me encanta. ¿Ustedes de dónde tomaron esa idea para llamar la atención de las personas que son sus fans? Bueno, digamos que la cuestión de los tracks es el resultado de un trabajo conceptual, más que todo, digamos que nosotros quisimos reflejar en este disco, que la gente tiene que recordar de dónde vienen para saber para dónde van, digamos, mirar sus orígenes, mirar su historia y al conocerla, digamos que podemos manejarse a tanto saldráfico. Todo el disco Independence está manejado en la época de Independencia, entonces, digamos que retomar estos trajes, nos pareció chévere, la cuestión de los trajes son de los soldados de la artillería del ejército libertador, que nosotros le dimos una adaptación más rockera y pues nos utilizamos, ya que toda la parte gráfica está relacionada con el tema, bajo un sonido, pues, moderno. ¿Cuántos años llevan como banda y qué influencias tienen? Bueno, la banda ya lleva 11 años, nosotros hemos tenido muchísimas influencias, de por sí nosotros arrancamos tocando black metal y con el pasar del tiempo empezamos como a buscar otros sonidos y terminamos por el género que estamos hoy en día, que es Dermelodic. ¿Qué influencias hemos tenido? Hemos tenido influencias de todo, desde Dermelod, que va a tocar en un rato, hasta At The Gates, Inflame, Soilwork, son cosas que han influenciado bastante el sonido y como las partes de composición, sin dejar a un lado también como otros géneros que nos han acompañado a nosotros para empezar a enriquecer la propuesta de Mortuero. Muy bien, estamos aquí en un mensaje de paz, Rock al Parque quiere paz. Ustedes como una banda de metal, ¿cierto? Que todos decimos, uy, pero el metal es terrible, ¿sí? ¿Ustedes qué mensaje de paz le van a dejar a esta juventud con su música? Bueno, precisamente el concepto de nuestra banda en este momento con el último disco es tratar de que la gente tenga un interés por la identidad como colombiano, y no solo como colombianos, sino como rockeros colombianos. Entonces, toda esta propuesta que tenemos con los uniformes, tratar de llevarle a la gente esos momentos para recordar como la chicha, como cosas que vivimos en la historia, es nuestra propuesta para que la gente por medio de la identidad encuentre un orgullo como colombianos, que nos queramos como hermanos y que sigamos adelante el uno al otro. Ok. ¿Qué mensaje le dejan a los muchachos que están empezando a hacer música metal como ustedes? ¿Cuál es su mensaje de ánimo para ellos para que lleguen como ustedes a Roca al Parque? Bueno, el mensaje que queremos dejarles es que esto se puede disfrutar. Es un espacio que se abre para que todos convivamos, no importa si se toca metal, si se toca reggae, si se toca spa. O sea, es un espacio donde todos los muchachos podemos convivir y pues pasan un rato agradable. ¿Redes sociales para que los contactemos, por favor? Bueno, pueden visitar mortuorum.com, en redes sociales estamos como mortuorumcolombia, en YouTube también, slash mortuorumcolombia, nos pueden seguir. Ok. Un saludo para Orbita Rock, por favor. Bueno, un saludo para Orbita Rock, por el apoyo, por esa oportunidad también para empezar a mostrar la propuesta de la banda y empezar a comunicar como la experiencia que hemos tenido en el evento. Entonces, de parte de todo mortuorum, de parte del público en general, metalero, un saludo para todos y gracias por el apoyo y la labor que han hecho. Gracias muchachos.